Nos conmueve a todos, tiene que ver con el crimen de esta científica argentina en Kansas. Estoy hablando de Camila Berenson, una chica, una mujer, una licenciada en biotecnología de 24 años que fue brutalmente asesinada en el departamento que compartía con su compañero, con Pablo Gómez Palma. Vamos a tomar contacto, está desde Nueva York, Ronan Swark, nuestro querido amigo y colega con detalles de esta causa que es escalofriante. Ronan, ¿cómo estás? Luis Majul, Marina Calabro. ¿Cómo estás? Marina, siempre un placer. Luis, saludos, siempre es un placer charlar con ustedes. Sí, la investigación avanzó bastante en estas últimas horas según en este caso el diario de Kansas City Star que un poco da el minuto a minuto de la investigación. Se confirmó por ahora que tiene que ver este incendio, por supuesto, para ocultar el crimen porque en principio la policía acude a un incendio de una casa como puede pasar en cualquier barrio y luego se dan cuenta que las personas que estaban en el interior, Camila y su compañero, habían sido golpeadas y que la muerte no tenía que ver con el incendio sino justamente con un crimen. Se avanza, el juez pidió algo interesante que tiene que ver, bueno, primero con las cámaras, por supuesto, de todos los vecinos, pero también los elementos que tienen que ver, por supuesto, con Alesa, este control remoto de casas o situaciones, bueno, pidió investigar justamente cuáles fueron las últimas o conexiones, puede haber alguna charla entre estas personas y el victimario porque se considera, Marina, Luis, que la persona estuvo bastantes horas en la casa. Algunos de esas dejan trascender que podría tener que ver con un crimen de odio, otros que podría haber conocido, que podrían haber conocido justamente a la persona que provocó el asesinato de estos dos compañeros de universidad. Por supuesto, la universidad se hizo eco de esto, habló de qué tipo de investigaciones estaban haciendo los dos científicos, tanto Camila como su compañero son científicos que estaban haciendo investigaciones en Kansas. Bueno, concretamente, ahí está en línea hoy la investigación que puede dar un resultado probablemente pronto. Ronan, por lo que decís, hasta acá no está claro el móvil del crimen, ni quién habría sido, si fueron los dos los destinatarios de esta violencia que lleva a la muerte de estas dos personas, o si fue algo dirigido contra uno y el otro terminó siendo testigo y por eso lo mató. Me parece que lo del móvil no está claro. Y te pregunto también por la forma en la que murieron, porque vos decís, el incendio fue para cubrir la muerte o las muertes. ¿Ellos cómo fueron asesinados? Bueno, según lo primero que se conoce y a partir de los relatos de la policía de Kansas, fue por golpes, ¿no? La muerte fue por golpes, una muerte traumática por golpes. Esto fue lo que se señaló desde la investigación al momento de un análisis en principio de lo que se conoció hasta el momento. Así que sí, fueron, en este caso, esa fue la causa de muerte según lo que se conoció. Por supuesto, su familia fue avisada, el papá de Camila es periodista, trabaja en la parte comunista. Fue director de la agencia DIN, ¿no? Exactamente, fue director de la agencia DIN, también es asesor, estaban a parte de asesor de comunicación de la Secretaría de Seguridad del gobierno porteño, trabajaron en conjunto Cancillería con el gobierno porteño para dar una visa rápida para poder acercarse. Va a ir la familia a buscar el cuerpo de Camila y para, claro, conocer un poco los detalles de qué pudo haber sucedido. Ronen, ¿el incendio quedó circunscripto a la habitación donde vivían esta joven científica y su compañero? Sí, quedó, o sea, fue un incendio de magnitud y por supuesto terminó destruyendo parte de la casa porque recordemos que en principio las situaciones que eran rume, o sea, personas que vivían en el mismo espacio, Camila, con su compañero, pero el incendio provocó, sí, por supuesto, consecuencias graves o destrucción grave, pero no en su totalidad, por eso al momento de encontrar los cuerpos pudieron detectar los signos de violencia que había, ¿no? También. Gracias, Ronen, cualquier cosa te volvemos a llamar, me alegro mucho compartir con vos y dialogar. Para mí también, Luis, siempre es un placer y de manera también un gusto, los quiero mucho. Muy bien. Nosotros también, gracias, Ronen. Y hay un caso de inseguridad, nos reporta sobre este caso Juan Pablo.